Buenos días, les invitamos a acercarse para la presentación de este libro, el libro My Wisan Aucan, que vamos a comenzar en este momento. Agradecemos siempre el ejercicio que ha hecho la Universidad La Frontera de generar este espacio para el encuentro de las editoriales universitarias del país y, por supuesto, también las editoriales independientes que trabajan a nivel de país hacen un tremendo esfuerzo en lo que se refiere a entregarnos aquella bibliodiversidad que corresponde tener para todos los lectores de la región de la Araucanía y, por supuesto, de todas las regiones del país. Hoy día, en este momento, nos encontramos con la presentación de un texto nuevo que editó la Universidad de los Lagos, la editorial de la Universidad de los Lagos. Este es el texto, My Wisan Aucan, su autor es el señor Salvador Rumián Cisterna. Él es un egresado también de la Universidad de la Frontera. El texto, My Wisan Aucan, el gallito, gallito, entre comillas, que tiene además varias implicancias en la lectura. El gallito, Catilef y la rebelión de la gran cordillera verde. Editorial de la Universidad de los Lagos. Es el libro con el cual nos encontramos. Y para orientarnos en ese sentido, nos acompaña, por supuesto, el autor, don Salvador, a quien saludamos también. Y quien va a presentar el libro, don Salvador Rumián Cisterna, es el autor de este libro. Él es magíster en ciencias humanas. Él, en la región de los lagos, está centrado en la enseñanza del Chesungun. Esa es parte de sus múltiples labores, además, hoy día como autores de este libro que vamos a conocer. Para orientarnos y acercarnos a abrir este libro, entrar en él, nos acompaña don Jorge Iván Vergara, profesor titular de la Universidad de Concepción, quien nos hará y nos acompañará en este encuentro con esta nueva obra, Maguizán Aucán. Don Jorge. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Universidad de los Lagos la posibilidad de comentar esta obra. También a los organizadores de esta feria, de la Universidad de la Frontera. Y, en segundo término, quiero hacer un alcance biográfico, personal, porque, como conversábamos con Salvador hoy día, en un café, y yo tuve por primera vez la oportunidad de conocer San Juan de la Costa. Era también la primera vez que yo estaba en una comunidad mapuche, en el ya lejano año de 1985, en mis ya lejanos 17 años. Y yo creo, como le escribí ayer en un WhatsApp, que eso fue un cambio en mi vida. No tuvo un impacto, quizás, en el primer momento, pero fue el inicio de un interés que ha permanecido por más de casi cuatro décadas. Y, al mismo tiempo, un cariño entrañable por las comunidades mapuches y, particularmente, por el mundo huilliche, que, como vamos a comentar más adelante, no ha merecido, o sea, más bien, ha merecido, no ha tenido, no ha recibido, toda la atención que debiera. Y, en ese sentido, considero el trabajo de Salvador como un hito histórico, historiográfico, de alto valor para el conocimiento de la historia del mundo huilliche y también como una expresión de la memoria colectiva de dicho pueblo. Dicho lo anterior, me voy a referir ya específicamente al libro. Bueno, quiero decirles que este libro viene a suplir una carencia de conocimientos históricos muy grande, porque aborda un periodo muy, muy poco conocido que está lejanamente esbozado en los estudios de la propiedad, de Martín Correa, Raúl Molina y otros, por ejemplo, y que yo, en particular, solamente he tocado en lo relativo a la reorganización de la Junta de Caciques del Futaguillimapu y a la década del 30 y los posteriores congresos que se van haciendo ya cada cierto tiempo con la participación de los cacicados de más o menos Ranco hasta Chiloé. De manera que el libro de El Salvador aborda un periodo muy desconocido, muy poco estudiado y permite comprender cuál es, además, la transformación de la propiedad indígena particular y también en cierto sentido también fiscal en extensas áreas de la cordillera de la costa y particularmente que son zonas que a inicios de la década del 40 comienzan a ser literalmente invadidas por la presencia de colonos, descendientes de colonos y otros alemanes, así como otros chilenos, y frente a esta invasión, digamos, él estudia particularmente el caso del Fundo Guitrapulli que es el que concentra su atención, frente a esta invasión comienza un proceso de organización de las comunidades, de resistencia, de lucha, que tiene diversos planos. Uno de ellos, por supuesto, es recurrir a los pocos organismos fiscales que podían apoyar los derechos mapuches, incluso la legalidad establecida por el mismo Estado que, como bien explica Salvador, es violada por las autoridades, es violada por otras. Entonces, hay un proceso de organización de acudir a estas instancias en ayuda, en apelación, reivindicar los derechos de propiedad, ya sea de los títulos de comisario que son, lamentablemente, por razones que el abogado Castillo explicó muy bien hace muchos años, no pudieron ser revalidados en las leyes de propiedad austral. Entonces, quedaron como una propiedad, muchas veces de facto, pero no de yure, ¿no? Y por eso hay extensas áreas, extensas propiedades hoy día, donde viven campesinos, mapuches huilliches, y que, sin embargo, no tienen la propiedad de la tierra. Entonces, ese es un problema tremendo, pero no voy a subrayar en él, porque creo que el aporte fundamental del trabajo de Salvador no es mostrar el proceso de exposición y expoliación, que es evidente, sino también mostrar cómo, frente a este proceso, hay una resistencia mapuche que toma niveles de organización distinto, asociado a la Junta, a otra organización que se funda paralela, y, bueno, en cierto sentido, divide el mundo huilliche, a caciques en particular. Incluso, sí, el cacique, el apoulmen, digamos, de la Junta, no toma parte, Tránsito en el Pan no toma parte en estas luchas, pero hay caciques particulares que sí lo hacen, y se van conformando organizaciones y resistencias que, ya ha llegado a un cierto punto, como dice Salvador, utilizan la violencia letal. Y un hecho puntual, pero muy importante en estos hitos de la resistencia huilliche, es justamente la que protagoniza Gallito, llamado así Gallito Catrilef, que, digamos, asesina a un descendiente de colonos que no era ni siquiera de Osorno, sino que era de Concepción, y había ido asentándose en el área, de una manera que podríamos decir, finalmente las comunidades percibieron como intolerable, ya, ¿no? De hecho, había pegado un lechero que era una aparente orden de la intendencia falsa para expulsar a la familia de su vivienda y su propiedad en la cordillera, y finalmente él es muerto de un balazo con un fusil por parte del yacarito Catrilef, y que con el tiempo se convierte en un héroe, en un referente para toda la lucha y la resistencia mapuche en la comunidad. Mira, no nos engañemos, es un hecho de sangre, es lamentable, pero también hay muchos hechos de sangre que van mayoritariamente en contra del pueblo mapuche, el autor recuerda el hito más sangriento y terrible que es la matanza de Forragua, donde al menos, con seguridad, se puede decir que murieron 15 personas, y testimonios de la comunidad indican que podrían incluso ser más. Entonces, bueno, yo creo que ese es el segundo gran mérito del trabajo, haber primero suplido un periodo histórico que estaba muy poco estudiado, en segundo lugar, haber mostrado una dinámica de resistencia, y haber estudiado particularmente un caso que es emblemático para la memoria de la comunidad, de este hombre que muere hace unos pocos, poco tiempo, el 2020, y que él tuvo la oportunidad de conocer y entrevistar además personalmente, ¿no? De hacer un trabajo personal con él, ¿no? De, como dice él, de Nucham, Nucham K, no sé, de conversación, palabra, y yo diría que hay un tercer gran aporte, porque este trabajo permite también reconocer las dinámicas culturales que acompañaron a la resistencia de Uyich. Es extremadamente interesante la relación que se hace entre la muerte de Else, el colono de origen penquista, por parte de Gallito Catrilef, y el Lepun anterior, donde se estaba representando la lucha entre mapuches y el colono, y que dio lugar a un accidente, una muerte accidental, pero que fue leída desde la tradición mapuche como un presagio, claramente. Entonces, yo creo que a mí me resultó sumamente valioso el poder reconocer este elemento que no está presente en general en los estudios históricos, y que refleja, y aquí viene quizá un cuarto aporte significativo del trabajo, la capacidad de mirar la historia desde la perspectiva, no sólo de los oprimidos, digamos, no sólo de los que han sido expoliados y todo eso que sabemos, sino que también mirar la perspectiva de actores, desde la cultura de los mapuche, desde la visión de mundo mapuche, desde el azmapu, como quiera, ahí él puede explicarlo mejor, y por eso que este es un libro de historia y a la vez es un libro, un gran libro de memoria, un gran libro de memoria, porque refleja cabalmente, a mi modo de ver, la visión de las comunidades huilliche, de los actores, en primer lugar, de sus protagonistas, como buen historiador, pero también del entorno, de las comunidades más allá directamente implicadas en estas luchas y que permitieron además detener en cierta medida el avance de los expoliadores, o sea, casos como este, como el del gallito Catrilev, que además cumplió pena de cárcel, esto no fue gratuito de ninguna manera, fueron, permitieron parar, digamos, la, ahora, quizás lo más importante todavía, yo creo que no está solo en el tema, no está en el excelente manejo de fuentes orales que realmente hace, enriquece la perspectiva mapuche del texto enormemente y está muy bien trabajado con cuidado, con criterios de relevancia, podríamos decir, todo lo que cualquier historiador tradicional pudiera exigir, sino que es el primer libro de historia huilliche que da una visión de conjunto de un fenómeno rico, complejo y de tremenda trascendencia para la situación actual del pueblo mapuche huilliche y por lo tanto a mi modo de ver va más allá de los trabajos que Raúl Molina o Rolferser y los mismos especialistas mapuche y huilliche han ido dando porque da una mirada de una historia con sentido propio, de una historia que como él dice busca descolonizar los marcos de referencia y reflejar la mirada desde los desde los mapuches. Yo creo que este libro como obra de conjunto más allá de cualquier contribución específica es el primer libro de historia huilliche escrito cabalmente desde la perspectiva huilliche y que logra combinar de una manera que yo no había visto antes nunca la documentación entre ellas la documentación del juicio que se le siguió a Cayito Cachiles por el asesinato de Else con la historia oral muy bien trabajada en profundidad y por lo tanto yo quedo con una tengo toda la impresión de que estamos ante un texto de nuevo cuño un texto que abre posibilidades de trabajo histórico muy grandes y que a la vez se alimenta y reflexiona también desde lo que historiadores mapuches huilliches y no mapuches huilliches como yo mismo hemos hecho para enriquecer una historia que como dije al principio sigue siendo una historia dejada en un segundo plano y cierro diciendo incluso la historiografía que hoy día está apareciendo las crónicas de Pedro Cayuqueo los trabajos de Fernando Parricán de Margarita Calfío y en fin hoy día la bibliografía escrita de Enrique Antileo hoy día la bibliografía escrita por Mapuche está en primer orden pero así todo el mundo huilliche sigue siendo un mundo dejado de lado porque yo me atrevo a sostener que no tiene la épica de la derrota Mapuche en la Araucanía pero al caso que sea ese vacío ese que algunos han tratado de ir supliendo hoy día ha encontrado yo diría un 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 pilar ¿no? un pilar un pilar muy valioso y que yo reivindico como un trabajo realmente completo e interesante muy muy interesante y debo confesar que yo fui evaluador de este libro y después de de tenerlo leído y lo puedo demostrar porque ando con el informe acá dije que este libro se tenía que publicar o sea que era un libro que la Universidad de los Lagos no podía perder la oportunidad de publicarlo precisamente por eso porque da una mirada desde la historia desde la memoria desde la cultura mapuche de un fenómeno con periodos y fenómenos altamente complejos y logra integrar los distintos aspectos en una visión de conjunto que enriquece la historia la historiografía del mundo mapuche y no solo la del mundo guilliche así que muchas gracias por la oportunidad de compartir Salvador y a los organizadores muchas gracias muchas gracias al profesor Jorge Iván Vergara en lo muy claro en los conceptos sobre este nuevo texto que además vamos a conocer en la voz de su autor Don Salvador Rumian Cisterna Maguizam Aucán El Gallito Catrilef y la rebelión de la gran cordillera verde Don Salvador Ahora sí ahora sí ya no sé qué voy a poder agregar después de la tremenda presentación y me siento muy honrado porque yo en mi crecimiento como persona como mapuche y interesado en la historia de mi pueblo los primeros trabajos o los trabajos que empiezan a dar cuerpo a la reconstrucción del territorio mapuche guilliche parte precisamente entre otros con la tesis de profesor Jorge Iván Vergara del Solar esa tesis que yo tenía fotocopiada ahí en la casa o sea se la robé a mi papá en realidad marcó mucho de mis intereses en el tiempo si bien vengo del área de la ingeniería en términos de formación finalmente pesó digamos aspectos como la tesis y la experiencia particular de mi familia yo quisiera primero si me permiten esto agradecer a la editorial de la Universidad de Los Lagos por la oportunidad de hacer este libro que obviamente yo no me hubiera esperado realizar a la mona Carolina Carillanca en particular que es la editora y que de alguna manera me motivó a hacer este trabajo de sacarlo desde el ámbito de la tesis del magíster a poder darle un formato libro que sea un poco más digerible para personas interesadas en esto y aprovecho también de mencionar que hay otros textos que están siendo trabajados por la editorial entre otros el libro de la historia de Huechemapus que también habla un poco de la reconstrucción mapuche-bulliche pero desde otra óptica la óptica desde la cual la música finalmente va a vehiculizar un poco estos anhelos de reconstruirse en forma identitaria es decir estos somos nosotros estos somos nosotras entonces para redondear entonces la editorial está apoyando un poco el trabajo local allá en la Universidad de Los Lagos y eso es un poco lo que se refleja en estos trabajos volviendo al tema del texto el libro surge de una historia que yo escuché de mi padre probablemente segundo o tercero medio me contó la historia de un héroe mapuche esa fue la historia entre comillas infantil o adolescente que yo escuché de él y en ese momento él tampoco conocía al gallito Catrilef él no conocía al autor de la historia al actor de la historia entonces cuando él me la explicaba él mismo se imaginaba que el gallito Catrilef era un hombre grande gigante era casi como una especie de guerrero vikingo como nos muestra en la televisión entonces yo también me quedé con esa concepción un poco heredada de él yo conocí al gallito Catrilef en el 2010 y es un hombre muy bajito o sea era un hombre muy bajito tenía metro cincuenta puede ser muy chiquitito muy risueño en el texto aparece al final un poco la ilustración para que ustedes puedan hacerse la imagen de él y uno nos explicaba como un hombre tan físicamente tan poco imponente se iba a enfrentar a alguien que medía casi dos metros y que pesaba probablemente cerca de 100 kilos entonces esa simetría le dio una condición muy graciosa digamos a lo que es esta historia dentro de lo trágica que es y esa historia de alguna manera se va haciendo un poco se fue digamos completando cuando ya en este anhelo de reconstruir la historia del gallito Catrilef me encuentro con la carpeta judicial entonces de ahí en adelante empezamos a reconstruir la historia juntos con el con el actor que era Juan II Catrilef Faucapán de primera el gallito siempre cuando uno le iba a pedir que le contara la historia siempre narraba una cuestión muy interesante muy épica pero cuando empezamos a trabajar con la carpeta judicial yo pude percibir las facetas que su digamos en forma interior él guardaba pude verlo quebrado muchas veces cuando él repetía la historia porque él se auto también castigaba muchas veces por haber matado a una persona unas veces decía yo lo hice bien mi gente vive bien hoy día tiene su tierra nadie más nos molestó pero nadie me agradece hoy día o nadie se acuerda de mí entonces valió la pena un poco uno percibía ese cuestionamiento de Juan II Catrilef y otras veces lo encontraba y estaba decía no lo que hice estuvo bien si no lo hacía yo nadie más lo iba a hacer entonces como que se daban todas esas a veces contradicciones en el mismo relato yo vi muchas cosas que este libro no coloqué principalmente las cosas que él me decía cuando él notaba que yo guardaba la grabadora yo le decía yo puedo grabar sí, grabemos ya entonces él me hacía toda la narración yo guardaba la grabadora y él siempre me quería contar algo más pero eso algo más fuera de la grabación que tiene que ver con esa cosa interna ese sentimiento de haber protagonizado una historia por la cual a él se le calificó de héroe un héroe de capa caída un héroe del cual mucha gente después se olvidó incluso se ridiculizó en algún momento y por lo mismo le generaba muchos sentimientos encontrados aún así creo que esta historia esta reconstrucción que está en el libro no le quita la magia no le quita la esencia a un periodo y a un acontecimiento que es muy brutal en cierta medida pero también que marca el fin de la era de los abusos en una zona que era el fondo Huitrapuye después de que Juan II se enfrenta a Max Elsel y le da muerte no hubo ningún despojo más carabineros no se entrevió a entrar nadie más se entrevió a entrar al territorio y esa zona quedó en control de las comunidades siempre en litigio judicial pero en control material de las comunidades hasta el día de hoy el año 2003 si mal no recuerdo se hace ya por parte del Estado de entrega de esas tierras a la comunidad Trafunco Los Vados y hasta la fecha no han tenido ningún ninguna intromisión excepto en las posibilidades de tener una carretera costera que ya serían unas cosas un poco más actual que vendría a interrumpir un poco la armonía de un espacio absolutamente verde y casi intocado y un poco para finalizar me gustaría hacer mención del Lepun no sé si le sonará la palabra Lepun ¿no? ¿sí? Lepun aquí me imagino que la gente lo traduce como barrera en la zona en la que vengo yo Lepun sí es un poco barrera pero más bien expulsar entidades que son dañinas ¿ya? en algún momento en la comunidad no la comunidad de Fundo Huétrapu sino la comunidad sino la comunidad que está más al sur que en la comunidad Gualamán lo que hoy día es Fundo Trufun se hizo una ceremonia un ritual ¿cierto? de Lepun en el cual a través de un de una especie de actuación ¿cierto? se quería un poco ver cómo iba a ser el conflicto que se venía cuál iba a ser el resultado entonces una parte de la comunidad se vistió de carabinero y se vistió uno hizo el papel del Max Elzel del gringo Elzel que era como el más blanquito de la comunidad que todavía está vivo y otra parte de la comunidad hacía el papel de la comunidad entonces en una tranca esto se genera todo un enfrentamiento verbal ¿cierto? llega la gente que se disfraza como hace la actuación de carabineros y del gringo Elzel se forma una discusión todo esto en Chosungún la gente los echa ¿cierto? a gritos y palos en la actuación y en determinado momento en la ceremonia en el ritual ¿cierto? uno de los peñes que es parte de las chavillas fuentes orales que dice claramente que él teniendo estas armas largas pero con balas de salva él la dispara a propósito contra el actor que hacía de Max Elzel entonces con el sonido Max Elzel se cae se tropieza y quien dirigía la ceremonia el ritual ¿cierto? la ñaña Palmira Yanquileo dice esto no debía pasar pero pasó finalmente la conclusión es que el gringo va a morir esa era la y bueno claro y pasa el tiempo probablemente unas semanas después y Max Elzel fallece en un enfrentamiento con el gallito Catrilef que es la comunidad que está más al norte entonces toda esa historia que alimentó mi imaginación de joven fue la que motiva este libro y traté de hacer la reconstrucción lo más fiel posible me insisto que hay cosas que no están reflejadas ahí porque no conté con la autorización formal y con la confianza del autor para colocar ciertas cosas específicas perdón del Juan II Catrilef que es el personaje principal de esta historia y eso quedará un poco ya no sé quedará en mi cabeza o en mi memoria pero de todas maneras lo principal que también tiene que ver con la que las comunidades de las familias de ahí se sumaron a todo un sistema de defensa esa historia de lucha de resistencia tiene su fruto de la actualidad la gente hoy día vive en su tierra con las dificultades propias de este contexto pero por lo menos no fueron despojados en su momento de la herencia de sus antepasados y eso básicamente sería como lo que podría contar este texto que es un homenaje a esa familia y particularmente a Juan II muchas gracias Salvador en realidad presentación de libros como este justifican de plena manera la realización de esta primera feria editorial de Temuco es decir que las editoriales universitarias y las editoriales independientes nos vaya mostrando su trabajo si no fuera por esta feria no conoceríamos mucho nosotros lo que está ocurriendo es lo que se edita en las en las en las distintas editoriales del país no aquellas grandes editoriales sino las editoriales que están trabajando y acercando temas que son propios de cada uno de los territorios porque eso es lo interesante como una editorial que está en la región de los de los lagos en este caso la universidad editorial de la universidad de los lagos nos muestra este trabajo que además es plenamente coincidente con mucha de la memoria y la historia del territorio de la Araucanía aquí hay réplicas o perdón ejemplos similares o cercanos ahora con la diferencia de que el personaje central este personaje el señor Katilev puede aparecer como uno referente importante en lo que se refiere a una memoria histórica que además señala algunos caminos a seguir lo dice claramente nos señalaba o le indicaba Salvador Rumian recién abrimos el espacio también para algunas preguntas si alguien porque el texto es realmente interesante en lo que se refiere a este proceso pero además él señala otros hechos importantes junto con lo que señalaba el profesor Bergar recién cuando él se refiere a la carpeta judicial hay dos grandes temas uno es el archivo o la documentación formal de los archivos de Chile que están instalados en Chile pero también la información oral la oralidad los narradores además no es no es fácil encontrar además un personaje como él que está inmediato no es una una historia que haya escuchado de terceros sino también además que de quien vivió y generó esta situación histórica en el territorio de lo que nosotros nos estamos enterando así que está abierta la conversación para las preguntas para hacer comentarios hola profesor y salvador lo único que quiero es leer el libro pero me imagino me gustaría un poco saber porque este es un relato que es muy emocionante es muy emocionante también porque no solamente rescata una historia y una memoria sino que rescata una dignidad ¿no es cierto? del pueblo mapuche de esta persona de esa familia de esas comunidades entonces yo quería más que nada preguntarte que estoy segura que lo has hecho ¿cómo fue la devolución de este trabajo que hiciste hacia las comunidades hacia la familia y el mismo Catrilef y hace tu papá igual que te contó esta historia? o sea la devolución todavía no empieza el texto recién salió este año por ejemplo todavía lo tengo en las cajas estos nuevecitos es la primera vez que yo saco el libro como de al ámbito público en su momento todo el trabajo fue siempre de devolución con Juan Guayito Catrilef yo lo conocí en el 2010 como les mencioné y él me permitió hacer la primera entrevista el año siguiente el 2011 esa entrevista se la devolví después cuando encontré la carpeta judicial también se la devolví y en ese momento él se asustó él dijo porque él vive en el campo entonces vive una vida del campo dado que él nunca se quedó con un pedazo de tierra imagínense toda la gente toda la familia se quedó con tierra las tierras que él defendió pero él no se quedó con ningún solo pedazo entonces él a veces también tomaba y muchas de sus penas y frustraciones la ahogaban el alcohol entonces él tenía una vida muy alejada un poco de todo digamos del desarrollo que se viene a partir de los 90 sobre todo y nunca pudo votar entonces él decía todo el mundo va a votar y yo me quedo solo acá y cosas como esas no tuvo familia entonces él vivió allegado más encima con otra familia que lo acogió la familia Maripán Uribe que yo sí tengo una devolución con ella en particular por todo ese cariño con él con el cuidado entonces cuando lo llegó con la carpeta judicial él se asustó pensando que la causa se iba a reabrir porque él era como revivir todo de nuevo entonces le explique que no que este caso está cerrado que solamente le devolví eso porque era parte de su historia y así él también estaba muy orgulloso cuando le devolví la intervención de Juan Acevedo que era un diputado comunista que fue el único diputado básicamente que lo fue a defender digamos mostrando el contrapunto de que toda la prensa apoyaba a Max Elzel como el agricultor cierto que había sido asesinado y de alguna manera toda la prensa todo el sistema en contra de Juan Catrilef y el diputado Acevedo lo vino a visitar a la cárcel hizo una defensa y esa defensa que aparece en la documentación de las actas del congreso se la devolví y él estaba orgulloso que digamos que el diputado Acevedo lo defendió entonces todas esas documentaciones me las solicitaba esa fue la devolución en vía que yo le hice pero él ya murió en 2020 entonces el libro él no lo va a conocer así que un poco lo que hicieron su funeral sale el enlace ahí se hizo se revivió una tradición importante que es llevar a la gente en Angarilla no sé si le suena el concepto desde la comunidad se hace una armazón de madera y se lleva la ataduda al hombro y se lleva hasta el cementerio esa ruta demoró cuatro horas yo también fui parte de los que lo llevamos a hombro por el camino hasta el cementerio con mi mamá entonces esos son un poco los gestos de devolución de agradecimiento que se hizo para él un poco bueno que ha abierto el espacio si no bueno agradecer a perdón primero dar gracias a Salvador y al profesor con respecto al alcance que hizo de que la historia de la Araucanía es un poco más conocida yo en una oportunidad creo que conversé con un peñi que es Cristian Antimilla que me dijo que dentro de la historiografía mapuche como que tenía como el vicio de que todo giraba en torno a la cuenca del río Cautín entonces creo que creo que eso va un poco de la mano con la historia reciente del mapuche de los 90 con el tema del consejo de todas las tierras y todo eso de que todo se centra en Temuco por eso yo encuentro que es valioso el trabajo de Salvador para descentralizar un poco yo me acuerdo que hay un apartado que a mi me llamó bastante la atención y que de hecho yo lo terminé citando en mi tesis de Magister sobre el tema de la estructura territorial que existía antes de la reducción y que fue desplazado por el tema de la entrega de títulos de comisario ¿tú crees que en el futuro es realista generar como una reconstrucción por lo menos de manera cartográfica de las dinámicas o de la estructura territorial que existía antes de la ¿cuánto se llama de la reducción? ¿o eso ya es más complicado? solo eso está difícil está difícil porque yo creo que si podemos reconstruir ya los títulos de comisario y yo creo que estaba avanzando en eso en los límites y en las dinámicas pero lo que estaba previo está difícil o sea ya el antecedente es como va a ser están boicoteando la cosa es que claro yo creo que podemos reconstruir las relaciones digamos en términos familiares y en términos de estructuras como políticas hasta los títulos de comisario que sería no sé por el periodo de 1824 1848 pero lo que estaba previo no sé qué tanto lo podríamos avanzar yo en lo particular no me he puesto mucho ojo en ese en ese periodo no sé como lo ve de poder caracterizarlo está difícil pero ahí como aspectos como generales que se se pueden o sea está el Rahuel allá Rahuel están esos conceptos digamos pero que tanta gente abarcaba cada tipo de estructura es complicado todavía todavía creo el del Cawin sí de hecho todavía está de algún modo equivale a los sectores que tenemos hoy día sí como los sectores sector pulote parece una cosa que aquí se le llamaría LOF acá y que ya también es LOF pero LOF es el espacio físico pero el Cawin es la gente que lo habita y cómo se organiza claro por ejemplo en Chocoy se hizo algo algo así se 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 trazaron los mismos en el caso de ese tendría el caso de lo de las estructuras líquidas que existe entonces igual eso depende de la manera que se hace la 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 A nivel micro se puede. A nivel macro es donde está el problema. ¿Alguno otro comentario, pregunta? ¿Alguien quiere acotar algo más? Sí, por el profesor. ¿Hola? No, en relación a esa carencia, yo creo que personalmente me voy a citar. Hace 20 años publiqué un artículo a partir de mi tesis de licenciatura en la que llamaba la atención sobre la falta de una historiografía más completa sobre la zona Huillich. Que además, en realidad, eso se puede ver como una simple carencia, ¿no es cierto? Hablé de las naranjas, pero no de las manzanas. El problema es otro. El problema es que, es lo que yo sugería, que conversaba con Salvador hoy día en la mañana, es que yo creo que hay una especificidad histórica del mundo Huilliche en relación a todos los temas territoriales y no solo territoriales. Primero se fue incorporado al Reino de Chile a fin del siglo XVIII, 1793, luego tuvo una primera colonización chilota, luego llega la colonización alemana, por lo tanto se da un proceso de colonización distinto sobre una situación territorial diferente porque se entregan títulos de comisario y cuando finalmente llega la comisión radicadora a Valdivia y a Osorno, ya la gran parte de la propiedad ha sido comprada ya. Comprada de maneras extraordinariamente cuestionables, pero comprada. ¿Entendrán? Entonces, referirse, digamos, a la especificidad histórica y cultural, política del mundo Huilliche, y digo política porque, miren, está la especificidad de la lengua, está el hecho de que la Junta en la zona Huilliche han sido los caciques, no las organizaciones reivindicativas propias tipo Sociedad Caupolicán u otras, las que han mantenido la dinámica de lucha. O sea que en la zona Huilliche el cacicado ha estado mucho más presente a nivel de los comunidades como a nivel general, territorial amplio. Y se reivindica incluso el Tratado de Paz de 1793. O sea, tiene otras coordenadas, las reivindicaciones huilliches tienen fundamentos históricos jurídicos, digamos, distintos también. Y nada más la situación de la propiedad hoy es distinta, porque hay muchas comunidades que no tienen, o no tenían hasta hace poco por lo menos, respaldo legal para las propiedades que ocupaban y estaban sometidas permanentemente a la posibilidad de ser desalojadas, juicios y hechos de violencia. Hay que pensar que el señor Else, no voy a discutir, digamos, lo lamentable de su fallecimiento, lo que se quiera, pero el señor Else controlaba a los carabineros. O sea, el retén era, tenía oficina en el retén, digamos, hasta que los mismos carabineros, como relata Salvador, se cansan de los abusos y le dicen a los mismos mapuches, saben que tienen que matarlos, le dicen, los carabineros. O sea que, lo único que uno puede esperar de un Estado mínimamente democrático es que respete su legalidad y se valguarde los derechos de todos. Bueno, un Estado que está cooptado completamente de la manera más burda por personajes que además están infringiendo ellos la ley, tratando de validar títulos que no les correspondían a través de la ley de propiedad. Entonces, era una situación extremadamente difícil. Y el libro, y por eso que, y que tiene otras, otras coordenadas políticas, históricas, jurídicas, y que no es que no tengan ninguna relación con la problemática de la Araucanía, si la tiene, pero también tiene diferencias específicas. Y como dicen, hasta el propio Marx lo decía, lo que importa son las diferencias. Los elementos comunes son fáciles de encontrar, pero son las diferencias las que realmente importan. Y por eso yo creo que el trabajo de Salvador debiera ser un estímulo para otros investigadores y para todas las tesis que están sin publicar de la misma Carolina Carillanca y de tantos autores que están ahí, trabajos que deberían dar la luz en esta misma forma. Bueno, estamos en los tiempos para ir cerrando. ¿Algún comentario más, don Salvador? Sí, no es que un gustazo volver a la Universidad de la Frontera a ver el paligüe. Esto fue un mucho bueno recuerdo. Así que eso, muy agradecido por la invitación también. Bueno, le agradecemos en realidad la presencia a ustedes dos, a usted en particular, don Salvador. Primero vuelvo a casa. Lo segundo, antes de cerrar, es volver a insistir que lo importante de este tipo de ferias, la primera feria editorial de Temuco, y que efectivamente ese concepto bajo el cual se crea es curar la palabra. Y lo que se está efectivamente ahora es eso, volver a sanar, a través, decía yo ayer, desde la palabra, curar la palabra. Estas 20 editoriales de Universidad del País y además independientes que son esenciales para entender el territorio en que cada uno de nosotros vivimos. Y lo demuestra este libro. Para todos es un gran descubrimiento este libro que vamos a buscar en la Universidad de la Editorial de la Universidad de los Lagos que está presente aquí. ¿Perdón? No pudo estar presente. Ah, no pudo estar presente. Pero sí, podemos acceder al libro ya que tenemos el autor además acá. Mucho mejor eso. Agradecerle a la Universidad de la Frontera, al profesor Jorge Iván Vergara y por supuesto a Salvador Rumian en la presencia en esta gran feria editorial, la primera gran feria editorial de Temuco, Curar la Palabra. Muchas gracias a ustedes. Gracias.